Lo mejor de ser enfermero es ayudar a los demás y ver la evolución de las personas y cómo mejoran su salud y cómo ayudas y colaboras en que las personas puedan desde cualquier momento de su vida, desde que nacen hasta que mueren, tener un cuidado adecuado y beneficiarse de los mejores servicios de enfermeros para que poco a poco puedan superar sus problemas y en el caso de que no los puedan superar, acompañarlos en los últimos momentos para que el paciente esté de las mejores condiciones posibles. Soy enfermero.